Me da mucho gusto, como siempre, y casi desde siempre ya. Yo me acuerdo cuando conocí a Gabriel, fue, digamos, por una nota en un diario que daba cuenta un poco sobre un tipógrafo mexicano que estaba haciendo un proyecto para un diario. No sé cómo fue que conseguí los datos de Gabriel. Me acuerdo que nos vimos en un restaurante por Insurgentes y me acompañó otro amigo, Kiko Yervides. Estoy hablando por ahí del año 97, una cosa por el estilo. Gabriel Martínez me abre. En aquel entonces, 97, imagínense cómo eran los teléfonos celulares, una cosa así. Ya estábamos sentados y buscábamos a un señor. Kiko Yervides y yo, un señor. Entonces, me acuerdo que saqué mi teléfonote y marcamos y sacó un chavo, otro teléfonote, y Gabriel estaba ahí un ladito de nosotros. O sea, hace, cuando era 97, pues ya ha pasado diez y tantos años, un montón. Y desde ahí, 17 años hemos coincidido con Gabriel y cada vez que puede, cada vez que se deja la agenda lo permite, pues tratamos de que nos apoyen este tipo de actividades. Gabriel, muchas gracias por tantos años en los que hemos estado. Bueno, Gabriel, ustedes ya lo conocen, voy a leer simplemente algunas líneas. Gabriel Martínez Meave, diseñador gráfico mexicano. Más que diseñador gráfico, de hecho, él también se autodefine como diseñador gráfico, tipográfico, ilustrador y calígrafo. Nació y vive acá en la Ciudad de México. Tiene su estudio que se llama Quimera. Gabriel ha diseñado distintas fuentes para clientes nacionales, fuentes, proyectos tipográficos, en particular como los de Telcel, el Financiero, el Economista, Jumex y el Palacio de Hierro. También, por supuesto, diseñó la familia tipográfica para el gobierno federal en el sexenio pasado, Presidencia. Varias de sus fuentes tipográficas se distribuyen en Adobe y en otras instancias. Bueno, Gabriel también ha tenido un gran trabajo en el ámbito de la ilustración. para el Fondo de Cultura Económica y otras publicaciones. Tiene una intensa, intensa participación en espacios como este. Y démosle la bienvenida a Gabriel Martínez Meave. Gracias. Gracias, Paco, por la oportunidad de estar por acá. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Pues en este evento, ¿no?, que ya trae como una trayectoria, ¿no?, tipos latinos, la Bienal. Y, pues bueno, me acuerdo yo que en el año de haber sido 2000 o 2001 empezó el antecedente de tipos latinos, ¿no?, que era letras latinas. Y, bueno, pues ya tenemos como casi 15 años de esto, ¿no?, de estar en este tipo de eventos latinoamericanos. Y, bueno, para empezar aquí a platicar de las letras, yo empecé trabajando aquí con el tema de la importancia y la tipografía en el diseño gráfico. Tal vez es un título un poquito obvio, ahorita ya viéndolo, ¿no?, así, ¿no?, así es como aparece en el cataloguito que tienen por ahí ustedes, ¿no? Bueno, ya en una segunda pensadita decidí salirme de guión y realmente ya no tratar mucho de tipografía, ¿no?, porque es este, a lo mejor redundante que un evento de tipografía y de tipos y tipos latinos otra vez, ¿no?, tipografía, ¿no? Entonces, voy a hacer un pequeño cambio de guión y voy a hablar de la caligrafía, que es creo que la otra cara de la letra, este, que está para mí tan relacionado con la letra y los tipos, pero de un modo medio subterráneo, medio tradicional, pero también un poco contracultural, ¿no? Porque fíjense que nos hemos ya acostumbrado a pensar que la letra son tipos, y la verdad es que no, la letra es mucho más que tipos, los tipos, los tipos móviles o los tipos digitales realmente es una de las, digamos, encarnaciones de la letra, pero tal vez ni la más reciente, ni la más perniciosa, ni la más, este, tradicional, ¿no?, es algo muy útil la tipografía, yo creo que su principal característica es la utilidad práctica, ¿no?, el que, pues, llegamos y tecleamos y sale rápido el trabajo, pero en ese sentido es tan práctica como las maquinitas de tortillas, ¿no?, o sea, si agilizan una producción masiva de tortillas, pero en realidad si preguntármese cuáles son las mejores tortillas, tal vez no serían las de maquinitas, sino las de comal, ¿no?, las echas a mano por la señora en el comalito una por una, ¿no? Y esas tortillas de comal son irregulares, cambian, unas están un poco más quemadas, otras menos, pueden tener formas que no necesariamente son redondas, en fin, me gusta a mí esta asociación con la caligrafía porque algo así pasa. Y tenemos la segunda parte de este título, ¿no?, que es la caligrafía en el diseño gráfico, ¿no? Y alguien podría decir que la caligrafía no es diseño gráfico, porque el diseño gráfico implica la reproducción, o al menos eso nos han enseñado, tal vez, ¿no? Entonces, es como si las tortillas de maquinita, que se reproducen en formas iguales o que tienden a ser iguales, eso asociamos con el diseño. Yo hago un diseño, pero está pensado en que se reproduzca cien o doscientas o diez mil veces, ¿no?, no tanto que sea una pieza única. Tal vez ahí, por eso la caligrafía, como que suena una alarma, ¿no?, es la caligrafía de diseño gráfico, pero bueno, ¿no?, a mí me parece que sí. Por eso, saliéndome guión, voy a tratar ese tema un poco escabroso, en cierta forma, pero yo creo que encantador también de la caligrafía en el diseño gráfico, ¿no? Fíjense que a veces para, no sé, como para entender más una cosa, hay que alejarse tantito de eso, ¿no? Entonces, yo he estado a ratos muy involucrado con desarrollo de fuentes, diseño de letras, alfabetos, tipografías, familias, pero la caligrafía ha sido como ese descanso, ¿no?, como el alejarse de la maquinita un rato, ¿no? Y en eso he entrado en varios, pues, ¿qué diré?, callejones, barrios extraños, ¿no?, de la letra, y alguno de esos es la caligrafía china, por ejemplo, ¿no?, y otros tipos de caligrafías. Y me encontré esta cita de Kai Yong, que me gusta mucho, fíjense, se las voy a leer. Las formas de los caracteres deben parecer descansar, caminar, volar, huir, regresar, dormir y despertar. Deben verse tristes o alegres, deben cambiar como las estaciones, picotear como las aves y devorar hojas como el gusano de seda. Deben estar afiladas como un hacha y ser raudas como el arco y la flecha. Deben ser como el agua o el fuego, la brisa y la nube, el sol y la luna. Deben reflejar cada imagen del mundo. Solo entonces pueden ser llamados caligrafía. Kai Yong, Dinastía Han, siglo II. No pierdan de vista que es el siglo II, o sea, hace 1800 años más o menos, ¿no? Más al ratito voy a explicar un poco por qué. La cuestión es que para mí esto es un signo de interrogación, porque ninguna de esas frases poéticas que dice Kai Yong, que parecen ser muy poéticas, pero ya entrando en detalle son bastante realistas con la caligrafía, no dice nada de elegibilidad, lecturabilidad, copy fit, kerning, tracking, ese tipo de términos. Fíjense, insiste mucho en que la caligrafía, o sea, las letras para pronto, deben estar vivas. Y eso es lo principal que menciona. No tanto el hecho de que se ajustan a tal medida o si cumplen con el cliente, ¿vean? O sea, son otros criterios que a mí se me hacen igual de válidos, ¿no? Y digo, no es que los otros no importen, pero vale la pena tomarlo en cuenta, ¿no? Simplemente como para poner en contexto, voy a dar así un recorrido muy rápido de tipografías que he desarrollado, un poquito nada más como para poner en contexto, ¿no? De boceto y fuente, boceto y fuente. Algunas son de las familias que he ido desarrollando a lo largo de los años, con varios tipos de inspiraciones. Y si se fijan, aquí hay en general la idea de diseñar, como que yo me siento en un respirador, en un papel y empiezo a dibujar, a proyectar, ¿no? Existe la situación de proyectar en todas estas fuentes, no tanto de escribir. Fíjense qué diferencia, ¿no? Por ahí lo mencionaba Paco, ¿no? Con lo de la quirografía. Todo esto implica proyectar, un proceso más intelectual, más de construcción, no tanto de escritura como tal, ¿no? Aquí está la fuente del economista, fuentes que han sido comisionadas y, pues bueno, vemos fuentes y proyectos. Aquí empieza a haber en cierto tipo de fuentes, las que llamamos script, esta noción de escritura más manual, pero finalmente acaba uno tecleando, ¿no? Para eso son, para teclearse. Realmente la tiporefectualmente, pues se teclea, aunque venga de formas así, que tienen que ver más con la quirografía, ¿no? Algunas han sido de inspiración, de caligrafía no personal, sino de otro calígrafo, ¿no? Como la fuente Lagarto, aquí muestro un poquitito, así de rapidón. Este es Arcano, otra fuente caligráfica. Fulgor, otra fuente caligráfica, que aunque tienen esa inspiración, pues bueno, son para el teclado, ¿no? Darka, ¿no? Y bueno, estos proyectos muy grandes, que implican muchísimo proyectamiento, proyectación, no sé cómo decirlo, ¿no? Como presidencia, que tienen aplicaciones muy puntuales, muy específicas. Aquí no hay mucho de poesía, ni de picotear como el gozano de seda, ni esas cosas, sino en la función específica de que cumpla en el aeropuerto, qué sé yo, y aparte que le gusta al presidente, en fin. O en este caso, ¿no? Como el desarrollo de Telcel, que cumplen funciones muy comerciales, muy específicas, composiciones que determina un creativo en una agencia de publicidad, qué sé yo, este tipo de cosas, ¿no? Ahí está la tipografía actual y la mayor parte donde lo usamos. Pero bueno, un poco un antídoto contra esto ha sido la caligrafía, ¿no? Lo pongo un poco esto, la tipografía por contraste. Para mí es este gran signo de interrogación. ¿Dónde en estos proyectos quedó todo eso que decía Kai Yong? Con el arco y la flecha y los gusanos de seda y todo ese tipo de cosas muy poéticas o aparentemente poéticas, ¿no? Es este gran signo de interrogación para mí, ¿no? Y en algún momento, después de estar tan involucrado con tipografía, también y con la reproducción y la legibilidad y todo lo que eso implica, pensaba yo si no había algo más, ¿no? Y realmente ahí fue donde empecé a entrar en la caligrafía. O sea, yo en lo personal fui de la tipografía a la caligrafía y no al revés. Creo que se debe ir al revés, creo que se debe empezar por la caligrafía. Pero bueno, ¿no? También cada quien, ¿no? La cuestión es de que fui descubriendo que en esto de la letra realmente hay otro mundo diferente al de los tipos y sus exigencias que es tal vez mucho más flexible, ¿no? Y aquí vemos algunas de esas escenas de ese mundo que aquí sí está totalmente ligado a la escritura como el hecho de escribir, ¿no? Aquí vemos a este chinito empuñando el pincel o al mundo árabe, ¿no? Trabajando con el cálamo, que es otro mundo, otra cosa, ¿no? Muy diferente, ¿no? Uno piensa si esos criterios que tenemos tan rígidos del tipo aplican este tipo de escrituras, ¿no? Legibilidad, lecturabilidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y realmente también redescubrir que también eso está en el fondo de la letra occidental y de la tipografía. Realmente una tradición occidental de caligrafía que informe y que nutre la tipografía y que la verdad ni siquiera necesita de la tipografía, ¿no? Pero que está un poquito enterrada ahí, ¿no? Entonces, esa tradición occidental que viene de la pluma y de todas esas características que da el instrumento de punta de cincel que opera de esta manera, en ángulos todo eso, realmente, la letra no nada más como una forma visual, como una forma vectorizable, sino como un movimiento de la mano, como un movimiento muscular, eso está ahí detrás de las letras, ¿no? En este tipo de cosas. Y también hasta las mediciones, ¿no? Nos hemos acostumbrado a medir la letra en puntaje y el diseño editorial en picas, qué sé yo, ¿no? Pero en realidad, pues la medida viene muy naturalmente del tamaño del instrumento, ¿no? Uno va enterándose de esas cosas cuando entra el tema de la caligrafía. Y entonces, las mismas medidas y la relación entre el signo, ¿no? Que uno escribe y las medidas, pues da lo que llamaremos bold, light, black, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y también pensar que no nada más eso ocurrió en Occidente, ¿no? Sino también los árabes, por ejemplo, que aparentemente su letra es súper casual, en realidad no, es tremendamente estricta en cuanto a sus proporciones, ¿no? Y las estudian mucho. Yo creo que es incluso más difícil porque es una letra predominantemente cursiva, ¿no? Bueno, hay algo que también uno va entendiendo cuando se mete esto de la caligrafía y que de algún modo marca el diseño de la letra. Y es que en nuestro caso, la letra es anterior a la caligrafía. Fíjense qué cosa tan rara. Los romanos no empezaron haciendo caligrafía, empezaron haciendo letras sobre piedras, sobre capas de tablitas que tenían cera. Realmente era con punzones, con instrumentos como punzocortantes que dejaban una señal. Por ahí David Kimura hablaba de lo subtractivo, ¿no? Realmente no era poner tinta en un papel, sino era quitar un pedazo de una superficie de piedra o de ladrillo, ¿no? Y esos instrumentos que aquí vemos, que raspaban, pues daban una letra bastante rústica, sinceramente, ¿no? Y sí es muy diferente de otras tradiciones como la árabe, donde el instrumento existió antes de la letra. O sea, las letras árabes fueron creadas ya con el cálamo en mano, ¿ven? Y la latina no. Esa es una gran, gran diferencia de por qué nuestras formas de letra son de un modo y no de otro, ¿no? Aquí vemos cálamos árabes. Y tenemos esta enorme tradición del otro lado del mundo, que es casi un planeta aparte, que es la tradición oriental. Y ahí, pues, el instrumento que rifa es el pincel redondo, ¿no? Y ese pincel redondo, pues, tiene la característica de ser flexible. A diferencia de los otros instrumentos, la flexibilidad del pincel chino, pues, da otra característica de la escritura, ¿no? Y, bueno, ha habido adaptaciones modernas de esos instrumentos. Aquí vemos tipos de plumillas occidentales, que es más o menos lo que el calir factual usaría. Realmente, uno puede ir y cortar una pluma de ave. Está padre. Uno va ahí al guajolote del vecino, lo arranca y lo corta y está bonito. Pero también, pues, las plumillas, este, dan un buen acabado y son más prácticas, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos modernos del calígrafo. Y algunos otros más, ¿no? Que vinieron de los instrumentos caligráficos, pero en realidad, pues, ya tienen otras cosas, como la pluma fuente, ¿no? Uno se pregunta si no podría haber plumas fuentes caligráficas. Y la verdad es que hay muy pocas, casi ninguna realmente caligráfica, ¿no? Pero, bueno, las pongo porque ahí está, ¿no? La cosa es que todo empezó aquí en un entorno donde la letra no era realmente pensada para pintarse como tal, sino venía para la piedra. Después de muchos años de desarrollo, los romanos llegaron a esto, a la capitalis romana. Y nuestra mayúscula está ya totalmente basada en esto. Fíjense, la mayúscula occidental realmente no es caligráfica como tal, es una letra construida, es una letra para la arquitectura, digamos, ¿no? Eso es muy bonito, nada más que de algún modo no la hace como una escritura tal cual de la mano, fíjense eso, ¿no? Pero si nos vamos un poquito atrás de dónde empezó esto, vemos que eran así las letras, cuando se raspaban en piedra o en madera, realmente hacían esto los romanos. Y la verdad es una letra feita, o sea, no hay realmente si se fijan una gran cuestión de diseño ni estética, también refleja lo que eran los romanos en este tiempo, ¿no? Como el 600 antes de Cristo. Fíjense, asociamos a Cristo con los romanos, piensen que los romanos cuando empezaron a usar su letra fue unos 600, 700 años antes, ¿no? Y escribían así, increíblemente es legible. Y ahí vamos otra vez con el tema de legibilidad. Es una letra legible, ahí podemos leer Cornelio, 2,600 años después lo podemos leer, pero está fea, ¿no? O sea, va un poco al contrario de lo chino, ¿no? A los chinos les importaba la estética, ¿no? Y poquito a poco, cuando empecé a escribirse a mano esta letra pensada para rasparse, empezó a agarrar algunas características. Fíjense, esto todavía es antes de Cristo, no es tan legible, pero ya vemos algunos trazos caligráficos. Aquí dice Filius, aquí es uno de los primeros ampersand registrados por ahí, ¿sí? Esta letra se fue desarrollando y llegó un momento en que llegó una tecnología importada de Egipto que era la tinta y el papiro. Y en ese momento la letra latina se sube otro escalón y empieza realmente a ser caligráfica, ¿no? Estas son de las letras ya caligráficas que nos quedaron de la antigüedad. Esta es rústica y fíjense qué bonita es, ¿no? Aquí leemos Virgin, Virgin, ¿no? Pero, esta es una letra un poquito más cuidada y realmente empezó a ver lo que se llaman manuscritas, letra hecha para escribirse rápido con la mano. Y cuando esa letra raspada de los romanos empezó a ser escrita con la mano, surgieron ese tipo de cosas que no son nada legibles para nosotros, ¿no? Si se fija, incluso se ve el papiro. El papiro era un material de importación, no diría que de lujo, pero era importado en una Roma que ya dominaba todo el Mediterráneo, ¿no? Entonces, si uno hubiera ido a un Sanborns o un Vips en Roma, pues le hubiera entregado la cuenta en papiro y algo así, ¿no? Más o menos, ¿no? Y esa letra se fue pasando a varios formatos. Aquí tenemos la cuadrata y ya por el fin del Imperio Romano vino la uncial, que ya es una letra ya más caligráfica que incisa, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y esta letra uncial fue la que fue dando origen poquito a poco a las minúsculas, a muchas letras que todavía dudaban en qué forma tomar hasta que llegaron a esto, que fue la Carolingia, que es una letra totalmente manuscrita y caligráfica. O sea, esa letra que empezó en la piedra acabó en esto unos mil quinientos años después. Fíjense, todo el tiempo que pasó, ¿no? Y a partir de lo que llamamos Edad Media, sobre todo por el año mil, empieza a desarrollarse realmente ya estilos tomando en cuenta esta manualidad de la letra, ¿no? Entonces tenemos la Benementina, las primeras góticas o protogóticas. Nótense que aquí todavía el lenguaje es latín. También eso es algo que es importante ver. O sea, estaba ligada la letra a un idioma en específico. cuando menos los primeros mil setecientos años de la letra latina solo servía para escribir latín, por eso era latina. Ya por el mil cien, mil doscientos empiezan a meterse en ellos otros idiomas, otras cosas, ¿no? Pero miren, todavía en el siglo XI, aunque la gente ya no hablaba latín, se sigue usando para escribir principalmente latín. Y ya para los siglos trece, catorce, quince, dieciséis, ya empieza a entrar en alemán, francés, lo que sea, ¿no? Y tenemos esos estilos maravillosos de letra gótica, la letra francesa, alemana, la batard, francesa, por ejemplo, y ya se desarrollan otro tipo de formas, ¿no? La rotunda de España y de Italia, esos manuscritos increíbles, ¿no? Aquí también entra la ilustración, en fin. Fíjense que no sabemos, por ejemplo, si había manuscritos ilustrados en Roma o en Grecia. Debe haber habido, pero todo eso se perdió, sobre todo en Alejandría. No nos queda nada realmente ilustrado de Grecia o de Roma, ¿no? Y finalmente, y esta es como la estocada, llegamos a Gutenberg, el famoso Gutenberg, que es como el principio, algunos dirán, del diseño, lo que sea, pero definitivamente es el principio de la tipografía. Lo que aquí platicaba David la sesión pasada de conferencias, hablaba del texto de la Biblia de Gutenberg, ¿no? Y de toda la, el ajuste que uno puede hacer al kerning, al espaciado y todo eso, pero hay que ver que Gutenberg estaba copiando el texto de los escribas y de los calígrafos, que tienen una flexibilidad en lo que hacen. Entonces, ahí tenemos una tecnología que en un principio estaba tratando de copiar lo flexible de la caligrafía, ¿sí? La tipografía es mecánica, es un arte mecánica, la caligrafía es un arte manual. Entonces, realmente aquí fue una cuestión bien fuerte de copiar una cosa, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Usando algo que ahora nos parece increíble, ¿no? No hacía nada más un modelo de A, sino Gutenberg hizo seis diferentes A's, siete diferentes C's, tres diferentes B's para poderle dar esa irregularidad. Entonces, debe haber sido bien difícil componer con el tipo de caja que tenía Gutenberg, ¿no? Porque tenía varias A's. Entonces, fíjense, luego entró, poquito después, más o menos en esta época, la itálica, que también empezó como caligrafía y luego la romana de texto. Es importante este punto de la romana porque la romana fue la letra que uniformizó y mediatizó la tecnología de la imprenta. A partir de la romana, realmente los tiporejos dijeron, es que es una locura ponerse a diseñar seis diferentes A's para dar el aspecto que dan los libros caligrafiados. Y entonces decidieron una sola A, B, C, como una especie de forma fija o congelada de cada letra y aparte ordenarlas en caja alta y caja baja, ¿no? Lowercase, uppercase y entonces componer así, ¿no? De tal manera que el compositor pues podía a ciegas agarrar la A y ponerla en su charolita, ¿no? La galera e ir componiendo el texto, ¿no? Piensen que eso implicó una cosa muy artificial, hizo que la letra natural se volviera artificial y ahora estamos acostumbrados a diseñar las letras pensando en que hay una A, una B, pero en realidad eso es algo totalmente inatural, en realidad el calírafo puede tener 27 tipos diferentes de A's en un tipo de letra, no tiene la necesidad de estandarizarlo y ahí entonces vemos algunas cuestiones que como calírafo empiezan a ver, ¿no? Porque uno empieza a decir, ah, ya me sé hacer la A gótica textura, ya me sé hacer la A itálica y luego uno se da cuenta años después que no hay una A itálica, hay todas las que yo quiera hacer y entonces eso es una gran libertad como calígrafo que luego como tipógrafo ya no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, aquí vemos la romana de texto donde se empezó a mediatizar eso, ¿no? Aunque la tecnología de la imprenta y el papel pues hace que variara un poquito, pero en realidad vemos letras uniformes. La cosa es que nos hemos acostumbrado a esto. Fíjense, a veces ya juzgamos, no, este texto es legible, la mancha de texto, todo eso, y no nos damos cuenta que el texto occidental es súper rígido, paludo, tieso. Puede ser legible y claro, pero a veces es muy tieso, ¿eh? Y aquí compare, por ejemplo, es un poquito después. Y en el siglo XVI, XVII, cómo se contrapone la tipografía y la caligrafía, ¿no? Y cómo la caligrafía no dejó de existir, que también es otra de las grandes, pues no diría mentiras, pero de los grandes mitos, ¿no? Que llegó Gutenberg, avanzó el mundo, fue el gran progreso y se acabó completamente y le quitó la chamba a los escribas. Pues no, Gutenberg entró en los libros y en otras cosas, pero en las formas, en los formatos, actas, registros, siguió existiendo la caligrafía cuando menos otros 400 o 450 años más y se seguió desarrollando nuevos estilos y nuevas cosas, ¿no? Y es curioso que esa historia no se platica mucho ni en las escuelas y a veces ni en la tipografía, ¿no? ¿Qué cosas pasaron? Vino el Renacimiento, vino el Barroco, este tipo de cosas y yo reto a cualquier tipógrafo de metal que haga esto en tipo de letra de metal. Es imposible. Habría que hacer estos encimados, cosas así. Con el Open Type, ¿no? Actualmente, apenas en el año 2000, 2001, empezó a ser medio posible hacer este tipo de cosas que los calígrafos pues han hecho siempre desde la edad media, ¿no? Porque les digo, uno puede diseñar ahora varios tipos de A's para que se ajusten a como yo quiero, pero la verdad da la caligrafía de una infinidad de formas en la que cada forma influye a la siguiente. Yo hago una A y la letra siguiente puede ser la forma que yo quiera y está afectada por la anterior y por la que sigue. Entonces, hay una gran flexibilidad, ¿no? Es como el jazz, ¿no? Que hay una improvisación constante. Entonces, bueno, aquí vemos cosas que siguieron pasando en la caligrafía ya que había imprenta. Siguió existiendo en la correspondencia personal, por ejemplo, ¿no? Todos estos estilos góticos se siguieron haciendo en cartas y en actas y todo eso. Y otro elemento de la caligrafía que la tipografía nunca embonó totalmente fue la ornamentación. Yo creo que también este rechazo modernista por la ornamentación viene de que ya todo se quería mecanizar y la ornamentación es como el grito que dice a mí no me mecanizas, a mí me tienes que hacer a mano, ¿ven? y eso seguía existiendo y se desarrolló muchísimo, ¿no? Entonces, aquí tenemos letras de los siglos 17, 18, la inglesa que también nace en la caligrafía, en fin, ¿no? Y es curioso porque, bueno, la caligrafía no nada más es la letra bonita, ¿no? Hecha por calígrafos sino también hecha por escribanos, notarios, contadores, ¿no? Como este tipo de actas. Fines del siglo 19 en México pues se usaba esto, ¿no? Estos son registros que hay en mi familia, ¿no? De los Martínez. Entonces, ahí están registros de nacimientos con la letra de mi tatarabuela, ¿no? En 1893, martes a las 10 de la noche nació Mario, José, Genaro, no sé qué, ¿no? Y aquí vemos la letra común, cómo la caligrafía no nada más estaba en los calígrafos o los especialistas, ¿no? Sino en la gente común y se consideraba parte de la educación no nada más saber escribir, sino saber escribir bien. Tal vez no es letra muy bonita, pero se ve ahí las formas, ¿no? Del calígrafo. Y vemos cómo a lo largo del 20, cuando entró la imprenta, claro, por supuesto, poco a poco, pero también luego la máquina de escribir y todo ese tipo de cosas, cómo empieza a decaer esta tradición caligráfica, cómo la gente va escribiendo cada vez peor, a la vez que más gente sabía leer y escribir. Entonces, fíjense, aquí ya estamos en el 19, en el 34, en el 38, empiezan a mezclarse muchas formas que antes eran completamente manuscritas con cosas que ya se llenan a máquina, ¿no? Pero todavía se abría la letra manuscrita, los años 60, es un recetario por ahí de mi mamá, la letra se va deformando y llegamos ya a lo que a mí me tocó, a mí ya me tocó ser educado en estas cosas, palitos y bolitas, ¿no? Ya se perdió el uso caligráfico como tal, ya la letra, yo siento que para poder educar a millones de gentes, lo cual tal vez fue exitoso, si vemos las estadísticas del INEGI, dice que el 90 y tantos por ciento de los mexicanos saben leer y escribir, pero la verdad es que casi todos aprendemos a leer y escribir bastante chafa, ¿no? Tal vez antes solo el 30 por ciento de los mexicanos o la gente sabe leer y escribir, pero lo hacía, escribía y leía, ¿cuántos de aquí realmente leemos? ¿no? Sabemos leer, ¿no? Y claro que leemos mensajitos, leemos muchas cosas, pero leer como lectores activos realmente no hay tanta gente, ¿no? Tal vez antes eso, ¿no? Entonces fíjense, es algo que yo he visto y hago eco de lo que comentaba David, ¿no? Evolución no necesariamente significa progreso, tal vez ahora leemos mal, pero leemos peor, escribimos más, pero escribimos peor, ¿qué sé yo, ¿no? Y finalmente llegamos a esto, ¿no? Formato estadístico para mexicanos, compuesto en presidencia, fíjense, cosa ahí chistosa, pero dice, registro de entrada, llene con letra de imprenta, o sea, ya se le pide a la gente que sea como una imprenta manual y llene con letra como si fuera imprenta, no sé ustedes, pero a mí me parece un poquito aberrante ya esto, ¿no? O sea, pasamos de cómo la letra se fue evolucionando, fue, dio pie a la tipografía y ahora se le pide a la gente que escriba como si fuera tipografía, ¿no? En fin, esto a mí me lleva pues esta gran interrogante, ¿no? ¿Hacia dónde queda esto? ¿En qué punto estamos? Realmente todo se va a volver tipografía, si ustedes se fijan ya con los smartphones, pues a mí me pasa, ¿no? La verdad, yo cada vez escribo menos, a veces ya ni la lista del súper, la hago es manuscrita, ¿no? Ya pues agarras el celular, lo que sea, y ahí escribes en un note o lo que sea, ¿no? Ahí tienes los teléfonos, ahí tienes tu misma comunicación con amigos, ¿no? Con tu familia, pues ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, estamos volviendo todo tipografía, porque estamos usando el Vetic hasta para la comunicación personal, no es que esté mal, ¿no? No es que esté mal, finalmente es práctico, sin embargo, hay que ver si es todo lo que queremos, ¿no? Si no es todo lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente vamos a echar un ojito a otras cosas que hay, a mí me interesa no nada más echar hoja lo que vemos en Occidente, ¿no? Que fue todo lo que vimos, ¿no? Sino que había en otros lados, todo este tipo de cosas, ¿no? Sistemas que no necesariamente se prestan a la tipografía, porque tienen muchos signos, porque su forma es extraña, son cosas de la India, de Tailandia, de Tibet, de Birmania, ¿no? En la India hay una gran cantidad de cosas y de alfabetos interesantes, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Cómo sería la comunicación a través de WhatsApp con estas cosas, ¿no? Piensen en eso, enamárico de Etiopía, ¿no? Abéstico de Persia. Incluso en hebreo, ¿no? Que es una escritura bastante más moderna, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho todo este tipo de cosas que me plantea la caligrafía y ya entrando en el diseño de la letra en sí y viendo lo que, los ideales que tenemos cuando hacemos tipografía, yo siento que como tipuervos aspiramos a algo así, ¿no? A una torre bien construida que se sostenga una A perfecta, pulidita, limpiecita y es un equilibrio estático que valoramos mucho en Occidente, en una composición en página, que me dé un gris perfecto de texto con una cajita. No es que eso esté mal, pero hay que entender que esos solo son valores de nosotros y no necesariamente de todos lados, ¿no? A lo mejor los chinos valoran más esto, ¿no? El equilibrio dinámico. Si hay un equilibrio como una bailarina que está dando vueltas, pero está fijo en un movimiento congelado en el tiempo, y esa dinámica influye a la forma de la letra y eso es algo que yo en lo personal, por ejemplo, he explorado mucho con la caligrafía china, ¿no? Que he medio tocado, pero no hombre, es un universo esto, ¿no? De la caligrafía china. Entonces, voy a platicar un poquito de eso porque creo que ilustra muy bien, ¿no? Y porque aparte es de esas historias que no nos cuentan mucho, ¿no? Tenemos, pues, que Bodón y que Gáramos, los grandes héroes de la tipografía, pero, pues, pocos conocen a Wang Xi Xi. Este fulano que le llaman el sabio de la caligrafía en China vivió en el siglo III. Fíjense esto, o sea, vivió cuando todavía estaba el Imperio Romano, o sea, hace un chorro de tiempo. Bueno, ese es el más grande calígrafo china, el más famoso, es como su Leonardo da Vinci porque en China los Leonardo da Vinci eran calígrafos, Pintores, ¿no? También pintaba y hacía otras cosas, era poeta, entre otras cosas, este hombre, ¿no? Pero vivió hace mucho y él hizo este tipo de cosas. Este es el ritual para rezar por la buena cosecha. Es un manuscrito de él. Piensen que tiene mil setecientos y tantos años. Y ha sido conservado. Y esto es una gran diferencia. Por ejemplo, casi no nos quedan más que fragmentos y pedacitos de escritura de Romo de Grecia. Ah, pero de China quedan chorros de cosas porque los chinos sí tuvieron, digamos, el gusto o el interés por conservar estas cosas y valorarlas, ¿no? Y seguirlas copiando y conservando. En cambio, si se fijan, Occidente es una historia de destrucción, es una tras otra, ¿no? Que llegan los persas y pues queman lo que había en Atenas y luego llegan los romanos y arrasan Grecia y luego está Alejandría y llegan los cristianos y queman la biblioteca y lo que queda de biblioteca llegan los árabes y la queman y así, ¿no? Y llegan los cruzados a Constantinopla y queman todo. Entonces, esas continuas destrucciones que hubo en Occidente, llámese cruzadas, llámese las guerras del Imperio Romano, llámese la guerra de los 30 años, qué sé yo, han tenido como consecuencia que hemos perdido gran parte de esa herencia caligráfica, ¿no? Y los chinos no, los chinos sorprendentemente conservaron bastante bien todo esto. Y aquí, testimonio de esto, les pongo este cuadro porque pues parece unas signitos ahí, pero hagan de cuenta que esta es como la monalisa de la cultura china. Esta es de las caligrafías más célebres de Wang Xi Xi, es, valdría un dineral, la verdad, si estuviera en una colección. Y ahí vemos los textos que le fueron añadiendo calígrafos que fueron dueños de esa caligrafía y los sellos de todos sus dueños, entre los cuales hay varios emperadores de la China, ¿sí? Es una pieza súper importante. Pero bueno, una de las cosas más importantes de la caligrafía de Wang Xi Xi era su, hijo, lo leí en inglés hace poquito, Changefulness. Cada, en una caligrafía de Wang Xi Xi, uno tiene el símbolo, digamos, de cosecha y cada vez que aparece ese signo es diferente y es ingeniosamente diferente y ese es un valor que aprecian mucho los chinos pero que aquí sería un antivalor. Nosotros valoramos la uniformidad, la mancha de texto parejita, la legibilidad, ¿cómo va a ser legible una A que cambia cada vez que aparece? Bueno, esa característica de vida, por eso aquí importa lo que decía Kai Yong, ¿no? Esa característica de vida es lo más valioso para el calígrafo chino y para el tipógrafo chino, ¿no? También, ¿no? Entonces, este realmente es como una pieza súper importante. Vamos a saltar mil años y ver lo que hacía Shao Meng Fu, que es otro de los grandes calígrafos chinos. Este fulano, aparte, era pintor, ilustrador, poeta y, ¿qué creen? También se conservan sus obras, ¿no? Vean los tiempos. Wang Xi Xi trabajó cuando todavía estaba el Imperio Romano, cuando estaba en sus principios Teotihuacán. Wang Xi Xi escribió 400 años antes de las pirámides de Palenque y se conservan varias de sus caligrafías todavía, ¿no? Shao Meng Fu es mil años después de Wang Xi Xi, pero es antes de la fundación de la Ciudad de México, es antes del descubrimiento de América. Fíjense cómo conservaban esta gente todo esto, ¿no? Y también tenemos bastantes obras de Shao Meng Fu firmadas por él con su anécdota. Sabemos de la vida personal de estos calígrafos, sabemos que Wang Xi Xi tuvo siete hijos, sabemos que entrenó a varios calígrafos, sabemos todo ese tipo de cosas y no tenemos ni idea de los calígrafos de nuestra edad media o de Roma o de Grecia, fíjense esa diferencia, ¿no? Entonces, bueno, Shao Meng Fu hacía este tipo de cosas y Shao Meng Fu es de los más importantes que hicieron, practicaron el tipo Kai Shu, que es como la romana de los chinos y este es un manuscrito de Shao Meng Fu. Me voy a ir un poquito para atrás porque este calígrafo Kai Yong que mencioné al principio fue el que dirigió la construcción de este tipo de cosas. Estos son los famosísimos para los chinos, pero yo se los presento a ustedes, clásicos de piedra de Shipping. Después de mucho tiempo en que la caliografía estaba así un poco variable, había varios estilos y todo, la gente de la dinastía Han, esto fue por el tiempo de Cristo, decidieron poner todos los clásicos de una manera que fueran permanentes, los corrigieron, los revisaron al chino de ese entonces, fíjense, ya era antigua China, entonces decidieron poner eso y pusieron en las afueras del palacio real del emperador de China todos los clásicos en inscripciones de piedra, quedan muy poquitas de estas piedras, son estas, estos son fragmentos, pero la caligrafía que ahí se hizo, que era la caligrafía de Kai Yong, se volvió el estándar para el chino y la gente durante muchísimos, bueno, varios siglos copió esas piedras y lo que hacían era poner papel suavecito y raspar con una, que será como una especie de piedra de tinta china y quedaban las impresiones que vemos a la derecha, esas impresiones quedaron como registros, entonces muchos monumentos chinos que ya no existen los tenemos como inscripciones hechas en papel de arroz raspadas, así como cuando raspamos una moneda, por ejemplo, entonces quedan montones de raspados chinos de cosas que ya ni existen pero eso nos permite ver inscripciones que ahí estaban y que son valiosas y tienen montones de estas y las valoran muchísimo, la tradición china dice que de esos raspados es de donde vino la tradición de la imprenta porque entonces hacían escarbo, digamos, piezas de mandera donde un caligrafo decía la caligrafía, lo raspaban y ponían el papel y luego a alguien se le ocurrió a partir de eso hacer tipos de letra que son anteriores a los occidentales, independientes, pero fíjense cómo no dependió de la imprenta o de una tecnología que China fuera una cultura letrada y eso también es una de las grandes mentiras, que la imprenta facilitó el ser letrado, sí lo facilitó a nivel masivo pero no necesitamos necesariamente la imprenta para eso y bueno, de esa tradición china vino el jiragana japonés, traten de hacer esto en tipo móvil, imposible y sin embargo se hicieron también, aquí vemos tipografía en tipo móvil japonés y bueno, también coreana y también manchú y también mongol, o sea, toda esa tradición de China que inspiró muchas otras cosas y sin tardarme mucho también está la tradición árabe, ¿cómo metemos estas cosas dentro del formato de la elegibilidad? esto se lee en espiral y se acaba aquí, aquí dice Allah, ¿no? este es Tulum que es el estilo típico de, bueno, el más clásico, más tradicional, ¿no? y hay montones de estilos como este Sudán y de África y el Diván y de Turquía, ahí está la vida, ¿no? en la caligrafía, la puesta en página en caligrafía, ¿no? este es un estilo que es Magribi de Marruecos y en fin y también está aquí lo nuestro, ¿no? que también eso es a veces ignorado, ¿no? uno ve esto y lo ve como turista, realmente como mexicanos vemos esto como turismo o como arqueología, no como caligrafía o letra, ¿no? o sea, ahí parece como una donita bimbo o algo así, ¿no? una canelita, ¿no? ahí está, ¿no? pero ¿qué eran estos? eran sílabas, era escritura, ¿no? ahí vemos un calígrafo conejito trabajando en un libro con tapas de piel de jaguar, una escriba maya con su laptop aquí también escribiendo, es como un surface, ¿no? estos de Microsoft y también había tipos de letra, tipos de caligrafía, diferentes estilos y algo que también tenían los mayas es que valoraban tanto la diversidad que tenían diversos signos para la misma sílaba, en este caso, lástima que no se alcanza a ver bien, pero por ejemplo, todos estos signos son para la sílaba bi, entonces tenían montones de manera de escribir la misma sílaba y usaban de una manera estética esa variedad de signos, entonces daban una caligrafía tremendamente vital y aparte había varias maneras de disponerlos que eran muy lógicas pero que tenían mucho que ver con la estética, ¿no? Aquí estoy comparando Shu, que es escritura, y Tzib en Maya, ambas escrituras para que veamos qué diferentes maneras de escribir, ¿no? Y teníamos también, pues, diseño de empaque, diseño industrial, texto puro, fíjense, glifos en madera, de esto quedó muy poco, el Códice Dresden, ahí está, columnas, puesta en página, retícula, pie de ilustración, pie de fotos, texto científico, texto corrido, ahí está, nada de que Suiza ni que nada de eso, ¿no? Ya en el siglo XII, XIII, ya está esto en México, diseño editorial, esto es de Oaxaca, el Códice Borgia, que es fantástico, la verdad es fantástico, también nos cuesta trabajo pensar que esto es escritura y no simplemente dibujitos, ¿no? Es también caligrafía de algún modo, esta es otra página del Borgia, este es el Tonalámatl de los Poxtecas, vean la puesta en página, es increíble, toda simétrica, súper moderna para nuestros estándares, no es Illustrator CS6 o CC, pero vean la calidad de línea, ¿qué instrumentos de caligrafía usaban ellos? no tenemos idea, qué triste, ¿no? Qué triste que no tengamos idea de cómo se hizo esto en México, ¿no? Tenemos este gran signo de interrogación, entonces, bueno, últimamente, aunque claro que uno siempre trabaja cosas de tipografía, ahí están, es parte de los trabajos de clientes, pero me he metido mucho en caligrafía, entonces rápidamente quiero mostrarles algunos de estos tipos de cosas que creo que no se pueden hacer en tipografía, ¿no? Desde algunos de mis primeros trabajos, ya más caligráficos que se empezaban a publicar, como ese tipo de cosas para fondo de cultura económica, donde se practicaban estilos, algunas portadillas para libros de matemáticas, medio fingiendo que era una caligrafía de un matemático, qué sé yo, letra que pues sí es más inscripcional, pero mezclada y con cosas de códices, y bueno, finalmente cosas que han salido en talleres, en prácticas, dando clases, en fin, Como estas caligrafías más espontáneas, ¿no? Porque también una de las cualidades de la vida es la espontaneidad, y muchas de estas cosas es difícil planearlas, y ahí vamos un poco en contra del diseño, que es proyectar. ¿Cómo proyecta uno estas cosas? No se puede, no se puede proyectar un solo de saxofón, eso se improvisa, ¿no? Entonces tenemos este contraste entre la improvisación y la proyectación, ¿no? este tipo de cosas donde la letra es improvisada y pues dan cosas que no pueden ser legibles, ¿no? No podemos evaluarlas como legibilidad, ¿no? También instrumentos que no eran de caligrafía como la jeringa, pues sirven para hacer letras, ¿no? Este, y bueno, esto también acaba en diseños, finalmente en posters, por ejemplo, este es un postercito para un homenaje a Vinicius de Moraes, el compositor brasileño, una caligrafía de Navidad hecha por ahí, otra más, y aquí fíjense que parte del chiste es cómo va uno componiendo una frase sin pensarla o sin proyectarla, y eso es parte de lo que hacía el calígrafo y es algo que yo he aprendido de la caligrafía china, el calígrafo chino va siendo cada carácter de acuerdo al otro anterior, cada letra influye a la siguiente, entonces no se puede hacer tanto un diseño general, este tipo de cosas fueron hechas sin proyectarse, sino simplemente escribiéndolas, y viendo cómo una forma influye a la que sigue, y bueno, esos son materiales de clase, que aunque son letras tal vez no pensadas como caligrafía, como piezas de caligrafía, pues sí tienen cierta espontaneidad que surgen en la misma clase, sobre pizarrones, sobre papeles, se van haciendo estas cosas, que no son letras perfectas, la tipografía aspira como que a ser perfecta de algún modo, es una como idealización, y ya tocando un poco el tema de la tipografía, he encontrado que una de las mejores maneras de bocetar tipografía es haciendo caligrafía, por ejemplo, en lugar de ponerse a dibujar, pues a ver uno agarra un concepto, pone una medida y empieza a practicar letras, claro que aquí exige también cierto dominio del instrumento, cierta práctica, pero a veces ya la letra queda resuelta como caligrafía sin tener que proyectarla como tal, estos son algunas tal vez futuras tipografías que saldrán, pero basadas en la caligrafía, aquí ya nada más el trabajo sería la vectorización, y cosas como ese tipo de encargos para Nice Fucking Graphics, que me encargaron caligrafías para playeras, y creo que aquí lo importante es esa espontaneidad del signo caligráfico, y cómo una letra va metiéndose en el espacio de las otras y condicionándolas, ¿por qué esta S tiene esta parte larga? Pues porque aquí hay una C que permite ese espacio, son cosas que es muy difícil preverlas con tipografía, y bueno aquí vemos ya algunas aplicaciones ya en la camiseta, y este tipo de cosas, estos divertimentos, yo en un principio decía son cosas chistosas, pero se han vuelto parte de mi chamba, yo no sé si esto es diseño, yo esa pregunta se los, la respuesta se la dejo a ustedes, pero me comisionaron un sofá de cumpleaños, un sillón de cumpleaños caligrafiado, y pues hizo esto, con el nombre de la cumpleañera, ahí está en el estudio mientras se caligrafió, este tipo de cosas, que para una exposición de muertos, es un cráneo así grandote que mide como un metro de alto, y todo intervenido, que es la palabra que ahora se usa en caligrafía, y pues eso da pie en muchas cosas, y cómo se va formando la letra en un soporte tan raro como un cráneo, y últimamente, sin yo buscarlo, he estado haciendo mucha chamba para tatuajes, entonces fíjense, cómo diseña uno algo para el cuerpo, algo que va a ser permanente, pero está en caligrafía, y entonces de acuerdo a la forma del cuerpo, al ser soporte, se han diseñado este tipo de cosas, ahí vemos variantes, gente que se tatúa, cosas que para ellos son importantes, como los nombres de sus hijos, entonces aquí hice estas dos versiones con estos nombres, y ahí entra también la ornamentación, y entra todo ese tipo de cuestiones, diseño de palabras como tales, variantes, hechas en caligrafía, luego se pule un poquito, tal vez, pero se toca de una manera mínima, aquí vemos la realización caligráfica de este tatuaje, aquí ven esta parte del brazo, entonces tenía que ser totalmente vertical, esta me pidieron algo muy, muy complejo, esta frase de los Beatles, yo no sé por qué gusta mucho a la gente que se hace tatuajes, me la han pedido como cinco veces, y aquí parte del reto es cómo meto la ornamentación en la composición, que es algo que la tipografía no nos plantea mucho, porque no nos da esas opciones, y aquí vemos ya la pieza terminada, y aquí parte del rollo es ir balanceando poco a poco mientras uno hace eso, y aquí voy a hablar de las otras virtudes de la caligrafía, fíjense, cuando uno diseña en torno a un eje, actualmente en InDesign es muy fácil, le pone paragraph y tal, empiña y ya, piensa en lo difícil que era eso para quien componía en metal, y piensa en lo más difícil que era para un calígrafo, y sin embargo lo hacían, ¿para qué usamos la ornamentación para balancear ese espacio? Entonces, no me alcanzó a bien encerrar el renglón, prolongo la S con un firulete ahí, entonces fíjense cómo la caligrafía también es una solución, un problema práctico que era la puesta en página a la composición, y aquí vemos esto, de repente uno ve, ay, me está quedando choquito, pues contracompenso con un firulete acá, y sale algo interesante y espontáneo porque la letra está viva, es como un árbol que va al barranco y pues modifica su forma para quedar en vertical y no perder la vertical, la vida responde así, a veces yo me pregunto si la tipografía no está muerta y la caligrafía está viva, se los dejo ahí, yo creo que la tipografía puede vivir, pero es una vida un poco artificial, la tipografía más bien, y bueno, otra comisión, por ejemplo, el nombre de una persona que luego acabó siendo un logo en serie, porque también es todo a pie para logotipos, los logotipos hechos con tipografía tienen una rigidez, una sequedad, los hechos con caligrafía tal vez no, otro proyecto personal también, una frase, October and April, y bueno, aquí menciono algunas cosas que también influyen ahí porque la verdad yo he tomado mucho ejemplo de los chinos, este es un póster que hice y ahí tiene un pequeño escrito abajo y unas partes en caligrafía, de que no puede uno estar ajeno a las otras dimensiones de la letra, pues sí, uno puede diseñar tipografía, todo eso puede hacer caligrafía muy bonita, pero finalmente está uno haciendo una frase, está uno trabajando con el idioma, yo creo que es difícil sustraerse a eso, ¿no? y a mí me llama la atención que gran parte de los chinos no nada más hacían caligrafía, sino eran poetas o pintores, entonces, algunos de los grandes poetas chinos también eran calígrafos como Lipo o Tufu y algunos de estos como Sean Wing Fu también escribían y escribían padrísimo, ¿no? porque sobre todo en China está muy ligado eso, ¿no? entonces, bueno, yo tomé inspiración de eso y a veces me gusta hacer textos propios en caligrafía, yo creo que es una cosa extraña el ver como algo que uno puede escribir a nivel de palabras también tiene una representación gráfica, ¿no? Tengo este pequeño poemita que dice como es arriba es abajo y el mundo es solo un reflejo de la voluntad de espejo y la magia oscura atajo cuando es de noche me alejo y trabajo el acertijo que un viejo sabio me dijo conjuro un secreto añejo y el diablo rompe el cerrojo de no tener miedo y lujo me daré mientras dibujo talismán contra el mal de ojo con lápiz tinta y arrojo cual buen aprendiz de brujo y al tener en califea gótica pues da tal vez otra dimensión, ayer el maestro Fernando habló un poco de esto de la tipopoesía y la tipoesía y la poesía con tipografía imagínense las posibilidades de la tipocalí perdón de la caligrafía con la poesía que es algo que también está ahí bueno algunos de mis pininos con la caligrafía oriental que bueno es muchísimo un camino que hay que recorrer que yo lo usé en algunos cartelitos como estos de Atelier Meave que es el espacio donde he dado cursos de caligrafía de tipografía en fin ahorita mucho sobre todo en caligrafía e ilustración y bueno llego yo este gran signo de interrogación que la verdad les toca a ustedes responderlo ¿cómo meter la caligrafía al diseño gráfico? yo creo que es una gran apuesta del siglo XXI y que tiene montones de cosas no todo tiene que ser tipografía o teclados o letra pensado en funcionar como fuente sino también la mano pues yo creo que está ahí y puede dar para muchísimo más entonces voy a cerrar nada más con este textito caligrafía contra tipografía la caligrafía es algo físico en ella hay tensión placer sudor se parece a la danza a la improvisación musical al teatro la tipografía es algo mental abstracto razonado al contrario se parece a la ingeniería a la arquitectura a la composición aunque las dos artes se hacen a partir de letras no podrían ser más diferentes una se cree en un instante sin marcha atrás con todos los riesgos y todo el éxtasis la otra se gesta a lo largo de meses de años como un árbol que crece lento y constante en una domina el cerebro y el raciocinio en otra prive el corazón y el instinto una es más arte y otra es más ciencia ambas pueden llevarnos a la estratosfera muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gabriel